En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa, con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena, con la misma playa, con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa ¿Quién lo diría? Sigue la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya como ve que sin ti no me muero yo En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa Y no deja de brillar el sol El tiempo marca las dos ejes por la misma puerta del reloj En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva Con la misma arena Con la misma arena La popa sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe Es un antiguo convento, se llama Santa Cruz de la Popa Porque la forma geográfica de la montaña Parece la popa invertida de una embarcación El cielo se encuentra en el mar El agua es un antiguo con apelante ¡Gracias!